Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues ya me conocéis, soy Virginia Mateo, soy profesora de expresión corporal y de teatro y voy a daros unas pequeñas pautas porque no se puede dar mucho. No puedo hacer mucho ejercicio porque esto es muy limitado, entonces ya haremos ejercicios y cosas más extensas cuando estemos visibles en presencia, que es como se pueden dar las clases, como es debido. Yo siempre he dicho que esto de la gestión de gestos, la gestión del cuerpo, es una cosa muy importante. Pues sigo diciendo lo mismo, chicos. El cuerpo y la cara, los gestos, es lo que nos van a dar una cierta reacción, digamos, a la vida. En el caso de la expresión corporal para jugar, es un juego. Es un juego que podemos realizar desde casa, desde la calle, desde el parque, desde una cafetería. Y ya podemos inventar infinidad de cosas para que veamos que somos capaces de eso y de mucho más. ¿Vale? Y sobre todo que tengamos la impresión siempre muy, muy clara de que no vamos a hacer ni el ridículo, ¿eh? Y hay que tener mucho sentido del humor, porque si no tenemos sentido del humor no vamos a poder hacer nada. Hay que reírnos de nosotros mismos. Y ahí empieza el sentido del humor. ¿Entendido? Bueno, mirad, yo siempre digo que la carita es muy importante. Es muy importante. Bueno, si veis aquí un pequeño moratón me lo voy a tapar. Esto ha sido un accidente de médico, ¿vale? Entonces, me lo voy a tapar un poquito para que no lo veáis bien, porque no es agradable. Entonces, quería deciros que los gestitos de la cara son muy importantes porque eso denotan cómo estamos, cómo somos, cómo sentimos, cómo vivimos, cómo nos desenvolvemos, cómo somos de simpáticos, cómo somos de serios, cómo nos manifestamos con los demás. Pero además, la expresión gestual se trata también de divertirnos. Es decir, yo me tengo que divertir y me tengo que divertir o con alguien que esté conmigo jugando o conmigo misma. Entonces, yo puedo hacer infinidad de gestos. Puedo funcir el ceño, ¿vale? Puedo reírme. Eso es. Puedo estar muy seria. Pensativa. Embobada. Soñadora. Incluso enamorada. ¿Vale? Todas estas caritas que voy poniendo, ensayarlas en casa, porque son muy importantes. Es decir, yo juego con los deditos a estirar mi cara. Mirad. Estiro mi cara. La estiro. Bien estiradita. Como si me estuviese haciendo un lifting facial. ¿Eh? Y me puedo convertir, como he dicho, en una chinita. Una china. ¿Eh? Una chinita. Me echo el pelo para atrás y soy una chinita. Entonces, puedo jugar a hablar. Decir, hola, ¿cómo estáis? Hola, que me voy al parque. Hola, chicos. Llamar al gato. Bailar. Incluso cantar. ¿Sabéis cantar? Sí, yo creo que sí. Yo os he oído cantar y cantáis muy bien. Podemos hacer algún día un pequeño coro en una función de teatro para que nosotros nos sintamos más libres y nos sintamos un poco mejor. Estamos atravesando unos tiempos muy raros, ya lo sabéis. Pero bueno, la filomena se ha ido y ahora viene otro. No sé cómo se llama. Rogelio o Regino. No lo sé. No tengo ni idea, pero es una detrás de otra. Incluso nos podemos reír un poco de todas estas inclemencias del tiempo. Reírnos. Eso, echaros unas risas. Venga, que viene muy bien reírse. Que todo esto, todo esto se nos estira. El risorio de Santorini. Se nos estira y ahí movemos 400 músculos. La risa es beneficiosa, os lo dije. Y tenemos que tener siempre clave de humor. Y bueno, ya tenemos bastante seriedad en la vida cotidiana, como para no echarle un poquito la risa a todo, porque es que si no, 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 no vivimos. ¿Vale? Mirad. Voy a mirar de perfil. Otro perfil. Me levanto. Me voy a levantar. Me coloco. Un poquito largo el jersey, ¿no? Pero bueno, es igual. Eso es. Me siento otra vez. Mirad, me cojo la punta del zapato y trato de llevármela a la nariz. Es muy difícil, ¿eh? Esto es una postura casi de yoga. Pero se puede llegar a hacer. No sé cómo tendré los huesos, pero aquí precisamente no se puede hacer, porque es muy difícil. Otro ejercicio de expresión corporal. Estirar la pierna. Estirar la rodilla. Estirar. Estirar. Eso es. Con la otra pierna. Estirar. 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 Brazos. Venga. Venga esos bracitos. Venga, chicas. Esos brazos. Venga. Vamos a darle alegría a los brazos. Eso es. Eso es. Venga. Alegría a esos brazos. Eso es. Eso es. Venga. Alegría. Vamos a tocarme. Mira. Me toco la oreja con el brazo derecho. La oreja izquierda. Ahora la derecha con el brazo izquierdo. Ahora me tumbo, me tumbo como si estuviese durmiendo y descansando y me relajo. Me relajo mucho, mucho. Todo esto son ejercicios energéticos para que a continuación hagamos algo que sea un poquito más complicado y que nuestro organismo esté preparado para hacer unos ejercicios que no nos cueste ningún trabajo. Es decir, como leer teatro, por ejemplo. Vamos a intentar que todo lo que hagamos tenga mucha energía. Ya os hablé del timo. Esto se llama timo, esta parte. Cuando estéis un poquito estresados, ya sabéis, 90 golpecitos, ¿vale? Ahí, dale que te pego, dale que te pego. Un poquito estresados, ahí, ahí, ahí. Eso es. Y mucho mimito para relajarnos, mucho mimito a nosotros mismos. Es decir... Venga, otra vez. Suelto. Otra vez. Vamos a hacer un ejercicio de respiración con la nariz. Tapamos un orificio. Soltamos. 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 Siguiente. Con estos ejercicios, hacemos una buena respiración. El caso es que el aire se quede aquí y lo soltemos. Eso es. Bueno, pues hasta aquí la clase de expresión corporal. Ahora vamos con la de teatro, ¿vale? Venga. ¿Preparados? Ahora sí me tengo que poner las gafas. Vamos a ver. Me voy a acercar un poquito para que os llegue un poco bien el sonido, porque no sé lo que ocurre, pero se oye un poco mal. Mirad, yo os he buscado una forma para hacer poesía, para leer poesía, ¿vale? Sabéis que yo soy una enamorada de Federico García Lorca, pero ante todo quiero explicaros algo para que sepáis leer poesía. La poesía debe de leerse una, dos, tres, cuatro y muchas veces. Si puede ser, en voz alta. Es mucho más conveniente. Y sobre todo, que vosotros os escuchéis una y otra vez. Sobre todo, que veáis el título, el título de la poesía, que lo sintáis aquí para que la gente, para que cuando digáis una poesía en voz alta, lo podáis transmitir a la gente. Pero es muy importante, muy importante, que antes de leer esa poesía, vosotros la entendáis, la comprendáis y la digáis. Y para eso lleva, digamos, un tiempecito, un tiempo que puede ser un tiempo de uno o dos días. No creáis que leer una poesía desde el principio se puede leer bien. Es imposible, a no ser que seáis unos grandes expertos, pero todavía nos queda mucho. Entonces, para leer una poesía y leerla muy bien, cara al público, siempre debemos leer una y varias veces esa poesía en voz alta. Escuchar, escucharos, comprenderla, sentirla y sobre todo repetirla muchas veces. Y luego ya estáis preparados para decir esa poesía. Yo os voy a leer lo que mejor pueda, lo mejor que pueda, porque también sigo aprendiendo todos los días algo. No me las sé todas todavía y con más años todavía sabré menos, ¿vale? Pero voy a intentar leeros unas maravillosas poesías de Federico García Lorca, porque también entra dentro de las clases de teatro. Y me interesa mucho que aprendáis a leer poesía y que aprendáis a leer verso, ¿de acuerdo? Mirad, la poesía de García Lorca se llama Preciosa y al aire. Está dedicada a Damas o Alonso. Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra los carabineros duermen guardando las blancas torres, donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan para distraerse glorietas de caracoles y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristobalón desnudo, lleno de lenguas celestes. Mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Funce su rumor al mar. Los olivos palidecen. Cantan las flautas de umbría y el liso gong de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa. Míralo por donde viene. Sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene, más arriba de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, tres carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que preciosa no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura a aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde. Qué bonito, ¿verdad? Una muy chiquitita. ¿Vale? Reyerta. En la mitad del barranco, las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y aguas de nieve. Ángeles con grandes alas, de navajas de Albacete. Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta a cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil, por los olivares viene, sangre resbalada gime, muda cación de serpiente. Señores, guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae de enmallada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire del poniente. Ángeles de largas trenzas y corazones de aceite. Qué bonita, ¿verdad? Es preciosa. Bueno, pues la poesía, como veis, cada vez que se lee, hay que sentirla. Hay que sentirla como si fuese tuya. La poesía que tú estás leyendo es tuya porque ya la has leído varias veces. Ya la has sentido, ya sabes su título, ya la has aprendido a decir en voz alta varias veces. No hace falta que te la aprendas, pero sí leerla varias veces es muy importante porque así lo tendríamos casi todo hecho. Una cosa es que cojamos un día y digamos, pues mira, me voy a aprender esta poesía porque luego la quiero decir en un centro. Y me la voy a aprender. Entonces te la aprendes y la reclamas. La reclamas con naturalidad, con sentimiento, donde haya que ponerlo. Donde haya que poner la sonrisa, ponla también. Donde haya que poner el enfado, ponlo también. Porque la poesía tiene que estar interpretada. Dicha interpretada. No somos muñecos leyendo. Somos emociones. Y esto que he leído y otras poesías más de otros autores maravillosos, también son emociones. Y con lo mismo hay que hacerlo. Así que espero que os haya gustado mucho y encantada de haber estado con vosotros. Que paséis muy buena tarde, noche, bueno, cuando veáis esta clasecita. Que os mando un besito muy fuerte. Y espero veros pronto. Que no nos coja otra burrasca, por favor. Que no nos coja. Chao. 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 Chao.